¡Súbelo! Jade Armor o... Jade a mano armada. ¿Cómo? Las cámaras de seguridad del Museo Central de Bangtan grabaron a la denominada heroína local Jade Armor robando un artilugio valiosísimo, las lentes Vasomari. Y haciendo pintadas en la vía pública. ¿Acaso esta manzana se ha podrido? ¡No! ¡Soy una buena manzana! ¡La mejor manzana! Está claro que sí, porque la ladrona pintó con spray. Jade estuvo aquí, en la pared del museo. Este reportero vota por cazar a Jade en la próxima Alerta Armor. Tiene que ser una esquirla, ¿verdad? ¿Puede ser una esquirla de Crimson? Sí, una esquirla podría ser una copia de ti, pero tendría que estar muy cerca de tu yo de verdad para hacerlo. Debemos investigar. El objeto transformador en el que está incrustada la esquirla podría estar en esta misma habitación. ¿Qué tiene tu esencia? Ah, más bien, ¿qué no tiene su esencia? Necesitaremos un poco de ayuda para investigar esto. Tranqui, Shagbon. ¡Tecni, ponme el traje de Black Tiger! Me disfrazo para fingir que soy una buena persona, pero solamente nos queda una cosa por hacer para ejecutar el plan perfecto. Como Jade Armor siempre acapara todos los focos, puede quedarse el mío un ratito. Van Tang piensa que es una ladrona, así que Van Tang la va a atrapar antes de que yo misma dé el golpe del siglo. ¿Estás nerviosa? Claro que sí. Hemos buscado por todas partes, en el gimnasio, en el restaurante, en el colegio... En el tubo en el que una vez te quedaste atascada... Y no hemos visto ninguna esquirla. No sabemos qué hay detrás de la Jade falsa. Centrémonos en lo que sabemos o lo que no sabemos. ¿Sabes? ¡No! No puedo creérmelo. Pero será mejor que me ponga a hacer el trabajo del dragón dorado ahora mismo. La Jade falsa no ha sido creada por una esquirla usando un objeto personal. Hay algo que no vemos. Libros comprobados. Ropa también. Y no te estás transformando en un hombre lobo. Alisa lo demostró. ¿Se ha duplicado mi libro? No. Y tampoco eres una réplica robótica. Eso es bueno. O no. Tú decides. Genial. Sabemos todo lo que la Jade falsa no es. Pero tenemos que averiguar lo que sí que es. ¿Habéis visto el mensaje? Malik Melky está en directo desde una joyería del centro en la que está robando Jade Armor. Tienes que ir. ¡Vísticos unidos! ¡Vísticos unidos! ¡Vísticos unidos! ¡Vísticos unidos! ¡Vísticos unidos! ¡Vísticos unidos!